El ministro Modesto Montoya participa en la reunión que se realiza en el distrito de Desaguadero, provincia de Chucuito, cuya finalidad es promover el desarrollo territorial en la zona sur de la región Puno. Aún hay contaminación por hidrocarburo en las playas dañadas por el derrame de petróleo de Repsol, una de ellas es Chacra y Mar de Chancay, según la reciente inspección de la OEFA. La viceministra Elizabeth Silvestre destacó los avances en el país respecto al proceso para la adecuada gestión de los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos. El Minam fomenta el consumo sostenible del cacao libre de deforestación, poniendo en valor este producto nativo, además de apoyar a los emprendimientos ecoamigables en este rubro. El texto sustitutorio de los proyectos de ley 649-2021 y 894-2021, aprobados por el Poder Legislativo, ponen en riesgo nuestra diversidad biológica, sostuvo la viceministra Yamina Silva.